Fernando, muy buenas noches. Bueno, tenemos problemas ahora con el sonido, pero vamos ahora. Fenomenal, Fernando. Esta es para reírse porque vas a poner la guinda al caso del hermano músico del señor presidente del gobierno. Porque resulta que ahora la diputación de Badejoz admite que el puesto del hermano de Pedro Sánchez, por favor, escuchen, resulta que jamás tuvo labor académica, ni docente, ni evaluador. Entonces, ¿por qué cobra este tío 60.000 euros? Esa es una buena pregunta, María José. Una muy buena pregunta. Pero además es que también la diputación de Badejoz, que yo creo que está tirando la toalla, porque la situación para muchos funcionarios de ese organismo, de esa institución, para muchos funcionarios tiene que ser una situación verdaderamente tensa y engorrosa, porque es algo que no tiene recibo, no hay por dónde cogerlo. No sé si me oyes bien, porque a veces estoy en... Perfecto, 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 Fernando. No puedo devolver de la playa, ¿sabes? Ole, me alegra que hayas disfrutado de las vacaciones. Ahí estás perfecto. Sí, por favor, estabas comentándonos algo muy interesante. Le decía como que creo que la diputación, de alguna forma, con esa confesión, porque se puede llamar casi una confesión, lo que está haciendo de alguna forma es tirar la toalla. Es decir, yo ya no puedo más aguantar esta farsa, ¿no? Esta farsa como que de repente hemos buscado al perfil adecuado. Y qué casualidad. Oye, es un tipo, el perfil adecuado, que estaba buscando la diputación de Badajoz desde no se sabe cuándo. Porque además el puesto han reconocido que era justo de nueva creación, poco después de que Pedro Sánchez tomara posesión del partido, ¿verdad? Y si se hiciera fuerte allí, pues resulta que, oye, un puesto de nueva creación y qué casualidad que es el hermano del jefe del partido y después del presidente del gobierno, ¿no? Qué casualidad. Es la misma pauta que lo de Begoña Gómez. Es decir, el rector de la universidad, el señor Goyache, que está imputado, y yo creo que cuando está imputado es porque el juez ha visto que tiene muchos más datos que nosotros, ¿verdad? Porque yo creo que este imputado es porque el juez ha visto que la situación es, bueno, pues es digna de imputación. El señor Goyache, pues resulta que quería hacer una cátedra específica con esa de, no me acuerdo, de transformación social, no sé cómo le llaman, ¿no? Transformación social competitiva, concretamente. Competitiva, exacto, de transformación social competitiva, y no tenía perfil, no tenía ningún licenciado, ningún doctor, ninguna persona, un profesional cualificado con una titulación que justificara tener la dirección de semejante cargo. Oye, y de repente encontró a Begoña Gómez, que apareció por allí como una profesional extraordinaria para dirigir esa cátedra. Y el hecho de que fuera la mujer del presidente del gobierno, oye, eso, qué casualidad, yo ni lo sabía, podría decir el rector, pero claro, no lo dice porque sería demasiado escandaloso. Es decir, yo ni lo sabía, le di el… O sea, es una vergüenza, María José, de tal calibre, de tal magnitud. Ahora, Sánchez tiene un problema, porque hoy lo que, efectivamente, esta noticia que acabas de comentar de la Diputación de Badajoz, que en definitiva, como te digo, es una forma en que la Diputación de Badajoz está tirando la toalla y diciendo ya, bueno, yo no puedo estar manteniendo todo este edificio que se ha creado para intentar justificar lo injustificable. Y es que el problema que tiene ahora mismo Pedro Sánchez, conforme van saliendo los detalles de la instrucción de los casos de su hermano y de los casos de Begoña Gómez, de su mujer, lo que está teniendo Pedro Sánchez es un problema muy serio y es que no lo cree nadie. Es decir, esa versión de que era un producto de la máquina del fango difundida por los seudomedios al servicio de la derecha y de la ultraderecha, que además estaba dirigido ese plan por los señores con puro, que fuman puro en los veladores de Madrid, eso ya no se lo creen nadie, o sea, ni en su partido, bueno, los más fieles lo cuentan, pero no se lo creen. No se lo creen ni en su partido y mucho menos sus socios, cuando hasta el propio portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso le dijo que ya estaba bien, que lo que había hecho su mujer sea responsabilidad penal o no, que a lo mejor no lo es, dice, igual no lo es, dice, pero es impresentable, eso no se puede hacer. Le dijo hasta, o sea, quiero decir, no se lo cree nadie. Y eso para un sujeto como Pedro Sánchez, pues es un problema, porque ha contado una película de indios de que si la máquina del fango, que si los seudomedios, que si las páginas web, que si la derecha, la ultraderecha, los hombres con puro en los veladores de Madrid, hombre, ya está bien de tomarnos el pelo encima. Porque es que, mira, si este tipo de colocación, que casualmente ese puesto que estábamos buscando, ese puesto resulta que encaja y, anda, pues si es el hermano del presidente, oye, ni lo podíamos imaginar. Oye, encaja, anda, pero si es la mujer del presidente, oye, no lo podíamos ni imaginar que nos encaja el perfil profesional que tanto estábamos buscando. No tiene nada que ver que sea hermano, bueno, pues eso, si fueran puestos, bueno, de reconocimiento, pero claro, si son puestos remunerados y son puestos con unos sueldos por encima, muy por encima de lo que es la media, además, bueno, pues entonces ya eso empieza a coger otra dimensión. Y bueno, pues es normal que eso esté tramitándose como instrucciones sobre presuntos ilícitos penales en centros juzgados, el juzgado número 13 de instrucción de Badajoz y el juzgado número 1 de instrucción de Madrid. Tremendo, mi querido Fernando Sancho, muchísimas gracias para atender tu programa Regresando de esas merecidas vacaciones. Un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo. Gracias, muy buenas noches.